Son tiempos electorales revueltos, hay otro asunto también de mucho interés. El presidente de la República defendió esta mañana en Palacio al ministro en retiro Arturo Saldívar por la investigación iniciada en el Poder Judicial contra 20 de sus ex colaboradores. Son acusados de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos. El presidente de la República señaló que se trata de una venganza política, un linchamiento público contra Saldívar en estos tiempos electorales. Ahora hay un debate en contra del ex ministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. ¿Es una venganza política? Vamos a preguntárselo al maestro y analista político Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Buenas noches, Jesús. Bienvenido, como siempre. Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Es una venganza política? Bueno, me parece que es el seguimiento de una denuncia y yo diría, viendo las cosas desde fuera, que esto tiene que ver con una acusación del propio presidente de la República y una confesión del presidente de la República que públicamente nos dijo hace algunas semanas que él le daba instrucciones al ministro Arturo Saldívar y que a través de Arturo Saldívar él iba con los jueces para mostrar que había ciertas prioridades del gobierno. Esta es una confesión del presidente de la República, esta es una acusación del presidente de la República a quien como ministro, como presidente de la Suprema Corte de Justicia no veló por la autonomía de ese poder. En ese sentido, pues a mí me parece que esto debe seguir su curso. Hay una serie de testimonios. No es que haya simplemente la denuncia de una persona, sino que esta denuncia está acompañada por decenas de integrantes del Poder Judicial que confirman que recibieron directamente presiones del ministro Saldívar cuando ocupaba la presidencia de la Corte. Yo creo que este es un asunto muy delicado y creo que debe tomarse con toda seriedad. No puede simplemente decirse que este es un asunto que queda en el juego de los partidos. Yo creo que es un asunto muy serio. Saldívar fue presidente de la Suprema Corte. Bueno, primero fue ministro, luego fue presidente, luego dejó de ser presidente y luego pidió su retiro. En su trayectoria en el Poder Judicial, por su conducta, sus obras, sus actos, ¿lo considera su nombre íntegro y limpio? Bueno, no tenemos nada para hablar en esos términos del ministro Saldívar. Yo creo que la manera en que se condujo en el gobierno del presidente López Obrador fue indigna, fue indigna de un juzgador, puso a la Suprema Corte de Justicia, al servicio del presidente de la República, se condujo más como un secretario de justicia que como un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que si había muchas críticas a su gestión como presidente de la Corte, estas se confirman con la manera en que le escupió a la Suprema Corte de Justicia tirando el encargo que tenía y no solamente renunciando a su cargo, sino yéndose de inmediato a ser asesor de la candidata Claudia Sheinbaum. No se esperó ni siquiera el ministro Arturo Saldívar a que su renuncia fuera procesada por el Senado y él ya estaba apoyando a Claudia Sheinbaum como uno de los golpeadores de la candidata de Morena. Esto golpea a Claudia Sheinbaum a reserva de la procedencia o improcedencia de estos señalamientos. Ya el escándalo en sí está mostrando un golpe a la candidata de Palacio Nacional. ¿A dónde puede llegar esto? ¿Tú crees que esto es obra de los adversarios que utilizan a los medios de manipulación, como les llama el presidente de la República, a los medios de comunicación adversarios? ¿Los está utilizando como la mano del gato para sacar las castañas o algo así? Mira, a mí me parece que para Claudia Sheinbaum tener dentro de su equipo al exministro Arturo Saldívar retrata que no tiene absolutamente ningún compromiso con la división de poderes. El hecho de que le haya dado la bienvenida a Arturo Saldívar cuando deja un puesto como árbitro para irse de inmediato a afiliarse a una de las porras del estadio. A ponerse la camiseta del equipo. A ponerse de inmediato la camiseta. Todavía no termina su partido. El partido por el cual fue contratado a silbar y él de inmediato ya se pone la camiseta de uno de los equipos. Bueno, a mí me parece que eso deja en claro que Claudia Sheinbaum no tiene un compromiso con la división de poderes, con la autonomía del Poder Judicial, pero también creo que es otra evidencia de que Arturo Saldívar no es un puente, no es un interlocutor con el Poder Judicial. Su imagen pública, su trayectoria los últimos años a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia generó tal controversia dentro del Poder Judicial que es una persona que no puede ser un buen embajador de la candidata ante el Poder Judicial. ¿Dónde lo ves en un futuro en el caso de que la candidata oficial gane las elecciones? ¿Lo ves en la Procuraduría de Justicia? ¿Lo ves en Gobernación? No lo sé. Tiene incompatibilidades muy serias. El hecho de que venga de la Suprema Corte de Justicia implica que debe dejar pasar un tiempo para ocupar un puesto de este tipo. Hay quien especula que podría integrarse como asesor de quien pudiera ser la presidenta de México. Pero yo creo que esto que estábamos mencionando hace un momento valdría la pena pensar qué significa, qué mensaje proyecta una política cuando incorpora a sus filas a una persona que tiene un desprestigio tan profundo dentro del mundo de la abogacía, dentro del mundo del Poder Judicial. Yo creo que en estos momentos no es una carta que le dé prestigio, que le dé elementos favorables a su imagen pública, sino que creo que todo lo contrario. Jesús, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.